¡Suscríbete al canal! ¿Dónde puede abrir esto? ¿Me ven? ¡Muy majo! Unas pirulillas Me las he acabado Ya tengo las setas Bueno, las setas Necesito un par de minutos Para preparar la medicina Anda, ve a verla Vale Puta doctor Uh, algo huele mal aquí ¿No? ¿Cómo te sientes? ¿Conseguiste huir? Imagina como me siento Ese doctor es muy peculiar Ah bueno Es inofensivo De hecho es un encanto Me trajo hasta aquí Me escapé de la caravana Luego acabé desmayándome El doctor me salvó Menos mal que has oído Todo esto es una mierda Ay, es la chica del proto Jason, ¿qué pasa? Grand Leanne ¿Para? Daisy No... De verdad lo siento ¿Pero eso es todo? Yo... ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás Sí ¿Seguro? Vete Jason... ¿Quién lo haya hecho? ¿Quién haya matado a Grand? Merece morir Venga, sí Universitarios a asesinos vengativos ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime Quiero agradecerte que la salvaras Solo era mi deber Mi hermano y tres amigos míos siguen desaparecidos Cuando los encuentre puedo traerlos aquí Imposible Imposible No puedo permitirme tener aquí rehenes de Vaz Sus hombres me compran material All the time Entonces este es el sitio más seguro No se les ocurrirá buscarlos aquí Es cierto, doctor Puede traer aquí a los demás Si no, morirán El doctor se la quiere zumbar Agnes ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedar... Agnes, seguro que es la hija muerta o la esposa o yo que sé Por el tipo de la habitación yo diría que la hija Voy a necesitar una dosis doble Para tranquilizarme Estaré bien Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás O sea... Cerrará la puerta otra vez Jason ¿Viste con tu amiga? Sí, sí, está bien Gracias, Dennis Tú lo has hecho posible No yo, es tu victoria ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? Cualquier cosa que me ayude Mira, Jason Los piratas usan una antena parabólica en el Medusa para comunicarse Podrías entrar en la sala de radio y escuchar la señal ¿Qué es el Medusa? Un barco que embarrancó hace poco Repleto de piratas Sigue la senda del guerrero, Jason Entrena tu cuerpo y la mente lo seguirá Con los Tatau lo conseguirás O sea... O no A ver El sitio donde hay que ir es... Es, es, es... Aquí Vale Pues... Vamos a pillar este objeto, el coche Y vamos a ir aquí Para hacer esta secundaria Luego iremos aquí A liberarlo Aquí A liberarlo Y luego iremos a la misión propiamente Aunque tampoco es que tenga muchas balas del armaste, así que... Creo que se pueden craftear balas Voy a verlo ahora ¡Qué pesadito! A ver... Crafting... Ammo pushes... Esto es para poder llevar más... Más balas Búfalos hay... What? No, hasta no vamos a ponernos nada porque ya... Ya tenemos tres curativas y no puedo nada más ¡No! Muy bien Es una de llevar el ministro esa a algún lado, en un tiempo definido, me la voy a pegar mil veces, la estoy bien pegando, no se se siente. La estoy viendo para lo loco. La tuya que está muerta, tu dólar, tu dólar no lo vas a necesitar. Tu dólar no lo vas a necesitar a mí. Amables por hacerme, meterme por estos sitios. Pero me están disparando. Baja, baja. Qué amabilidad máxima. Sí, seguro. Voy a morir aquí fuera, gilipollas. Sí, seguro. ¿Really? Paquete de cocaína. Era un aliado, de lujo. Y además aquí podemos, de paso, saquear las cositas. Vale. Vale. Vamos a... Al campamento para vender. Tengo 800 pavos y... Y el tope que podemos llevar es mil ahora mismo. Vamos a vender o a comprar cosas. A vender también lo que tenemos ahora mismo. Y... no sé. La veremos. De momento me voy a pillar otra arma. Una pipa buena o algo así. Para tener dos. Los putos monos. Monos es primer. A ver. Pistolas. Para la Magnus no tengo. Ahora sí. Oh dios. Oh dios. Que no puedo... Oh dios. Customizar. Oh dios. Le podemos poner cosas para que... Oh dios. Mola, mola, mola. Podemos hasta... Hasta colorearla y tal. No me jodas. Mola. Mola bastante. Y ya está. Pesadita eres, prima. Siempre diciendo lo mismo. Ha pasado tarde. A ver, ¿por dónde se salía de aquí? Creo que era por aquí. Sí. Vale. Pues vamos a marcar el campamento este. ¿Esto qué es? Reliquia. Vamos a ir primero por la reliquia. Y luego al campamento. Vamos. Vals attacks. Vals attacks. 22 balas. ¿No? Prrr. ¿Por qué me da que la reliquia en sí? Y tendrá algo en especial para poder pillarte O igual Joder Voy a guardar A ver, un templo aguita Un templo aguita Tengo una linterna incorporada Si hay un templo seguro que hay alguna trampa o algo O igual, ¿no? Vale, ¿te estás quedando conmigo? Ojo O sea, vamos a subir el puntico Y lo de pillar por explosiones me importa un carajo ahora mismo, la verdad Esta es de mi interesa Vale, tenemos dos puntos encima O sea, podemos esconder los cuerpos Y ahora podemos recargar mientras corremos Eso lo veo también bastante práctico Bastantísimo Oigo tiros, pero me hago tosto Tiros que tiro, yo no estoy escuchando nada Tiros que tiro 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 Que tiro Tiros que tiro Tiros que tiro Mi Creo que esa puta me ha pegado algo. ¡Una puta! ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? Estaremos allí en medio minuto. Estaremos allí en medio minuto. Ya llegaremos desde el norte. No puedo creer que me matases. ¿Puedo creer algo con esto? ¿Puedo creer algo con esto? ¡No me he jugado! ¡Te encontraré! ¡Ay, Dios! ¿Por qué me siguen... ¿Por qué siguen pensando que soy una mujer tan muerto? Vale, el campamento he liberado, casi me matan. He perdido el chaleco también. Hay 34... 34 bases. No me toquen los cojones. No me toquen los cojones. Bueno, la copeta no la quiero yo para nada. A ver si puedo trincar una metalleta por algún lado. Además también pillamos las misiones del lugar. Muy bien. Aquí está. Ahí está. Ojalá pronto esto vuelva. Coño, que susto malo. El puta polla. El puta polla. Tienes balas. No hay nada que temer. Para seguir por la senda del guerrero, deberías mirar los encargos del tablón de... Para seguir por la senda del guerrero, deberías callarte la puta boca. Tienes balas. No hay nada que temer. ¿Por qué no tenéis un maldito chaleco? Agonía, ¿eh? Un chalequito. ¿Qué os cuesta? ¿Qué os cuesta un chalequito? ¿Quién es el mejor? ¡Yo! ¿Y por qué no has sido tuve calibrada? Puto. ¿Qué os cuesta un chaleco? ¿Qué os cuesta un chaleco? ¿Qué os cuesta un chaleco? Bueno, vamos a guardar. Vamos a empezar con las secundarias. Primero, por un momento, vale, pongo a The Hunter, a cazar siervos. O sea, primero vamos a hacer este, después las otras donde asimilarse. Empieza a tener que ir buscarlas y matarlas a machetes, como... Oh dios. Ahora tengo que subir aquí, supongo. Ahora hay que esperar a que se vuelvan a calmar, digo yo. No lo hice. Acá es más bonito. Acá es más bonito. Es más bonito. Sí. Le he dado, ¿no? Que va. Los cojones le he dado. Ja Bueno, vamos a esperar O voy para allá, también podría ir yo Es que no sé, igual la miseria tiene que hacerlo aquí me voy a dejar acercarme no lo he dado te lo has comido rica vamos a pillarle las pieles no me jodas no me jodas que se había quedado aquí pillado que grande encima la animación ni me ha salido el que había aquí ha desaparecido estupendo aquí hay una de estas de tesoro donde donde y voy a rezar para que mis metralletas venga me parto las piernas yo solo soy lo que se dice un genio vamos a rezar para que la metralleta siga aquí y sigue sigue tesoros bueno tesoros ahora el mayor tesoro sería un puto chaleco un chalequito bueno bueno vamos a craftear medicinas que no tengo ahora mismo no tengo ni una y volvemos aquí la misión esta de que va no lo he echado está alguien de paz hostias tranquilitas tranquilitas que asco Qué asco, dios. Exacto. No sé que me comprendes. A ver, vamos para el campamento. Y ahí lo vamos, ¿verdad? Qué bien conducido. Qué bien conducido. Bueno, salvamos. Y aquí lo dejamos. Nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora.